Bueno, aquí andamos con las muchachas. Aquí anda Cristi tomando su gaseosa, mira. A ver, ¿dónde está tu gaseosa, Cristi? Nos regalaron gaseosa en bolsa. ¿Ya te lo acabaste? No, a un depalco. Elvira está tomando aire. Como ya no hay, por... A lo aire. Bueno, nos encontramos aquí en la vega de Sacualpa. Bueno, allá en el fondo vemos el puente que nadie cruzó de nosotros. ¿Dónde vamos? ¿Aquí o ya? Dónde sea. Mira, la señora va a ir a la barrupa. Va a tener ahí más. Bueno, vamos, estamos aquí en los paisajes de la vega. Ya se iba a llevar el aire a Elvira. Mira los niños como cruzan allá. Vamos a ver. ¡Ay, Elvira! Bueno, ahí puedo ver cómo están cruzando los niños. Y una señora va cargando a un bebé ahí. Y al final va un perrito. ¿Vamos a intentar? ¿Todavía, de veres, va un perro? Y nosotros ni siquiera agarrados nos animamos. ¿Vamos? Se animamos. Vamos, Cristi. Vamos, juntos podemos. Juntos podemos nadar. Se van a animar, de veras. Bueno, yo los grabo aquí. Mira aquí como hay muchas cosechas, Cristi. Sí, es lo que sí me está cerrando aquí. Yo creo que es tomate o... Allá es tomate que está sembrando. Allá es por allá, miren. De este lado frijoles. Mira, hasta allá va. Mira, la señora, mira. Y después de la barra, el río. Hay mucho viento. ¿Y cómo lavan la ropa en esa agua bien oscura? Pues no queda de otra. Yo no hay que usar eso porque no hay agua. Y cuando llueve, pues el río se pone así... Así... De eso, de... De ese color, digamos, que oscuro. Y aquí vive más gente, aquí abajo. Aquí hay otra caja, ¿eh? Sí. Y bueno, entonces... Vamos a ver quién se han... Caña, ¿o es Zacate? Es Caña. Es Caña, ¿a qué te crees? Sí. ¿Será? Yo digo que es Zacate. Es Zacate. ¿Será? No, yo digo que es Caña. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a sacate. Bien. ¿Me voy allá a pie? Sí. Llegas allá en Tunaja Uno. Ay, qué vamos a ir a ver. Yo si no hago nada. Cristina, estás asustada. Por qué? Vamos a cruzar el puente. No, estoy... Nada, mi. Ir al puente, dicen... ¿Por qué trajiste otra vez? Sus tacones, Cris? Oye, Dios mío. Mi pregunta. Uno por uno. No todos juntos, por favor. No, pero sí juntos, vamos a poder ver. Vamos a ver. Ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. ¿Crees? Tú sí puedes. Tú sí puedes. Tú sí puedes. ¡Eso! ¡Vamos, muchachitos! Pasate vos, después vamos. Pasadena, pasadena. Voy a realizar. Pasadena. ¿Qué es lo que te has dado? No. 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 ¿Y ahora cómo va a regresar? Mira, mira cómo camina, mira ¡Bravo! ¡Bravo! Te toca el día Que a veces lo animé Porque no me animé Si te asustas regresa a ti una vez Bueno, aquí como podemos ver ya Cruzaron las dos ¿Vas a ir tú también? No, mejor no te vayas ¡Muy bien! Y en tonaja uno Se mueven las tablas ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya se asustó ¡Muy bien! ¡Cuál divertido! ¿Dónde está el río? Está fuerte Ya estoy viendo dos ¿Y por qué estás sudando? ¿Y por qué estás sudando? ¿Y por qué estás roja? Puse roja porque hay mucho frío Pasa Quiero bajar y desmayar ahí abajo Yo te agarro aquí Sí, despacio No tengas miedo Ya quiere llorar Ya fuimos a probar Ya fuimos a probar ¿Cómo se siente Cristian? Bueno, cuando fuimos nos sentimos al regreso y la verdad me dio miedo Pero vamos a ver a ellos Ellos sin nada que se asustan Ya, dote la vuelta pues Mira, mira No puedo ¡Ay padre! ¡Mira cómo corre! ¿Cuál se va a caer si es contento viendo? ¡Una servicio por favor! ¡Hasta se echó su salto! ¡Claro! ¡Saltando! ¡Hasta se echó su salto! ¡Hasta se echó!